Bueno, hoy estoy aquí con Jaime Mellado, un cineasta montajista chileno, quien viene desde hace algún tiempo desarrollando algunas experiencias bien interesantes en la cual relaciona la psicología analítica con el cine. Me pareció que podía ser una conversación interesante para algunos de ustedes, por lo tanto le pedí a Jaime que nos reuniéramos virtualmente, él está ya en Chile, yo estoy aquí en Japón, para conversar un poco sobre su experiencia. ¿Qué tal Jaime? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí. Como explicaba recién y como yo te había pedido a ti, a mí me parece súper interesante lo que hace, creo que es muy valioso en el sentido en que saca la psicología analítica de la clínica y de la academia y la lleva a la cultura popular y en ese sentido me parece que el trabajo que tú haces vale la pena destacarlo. Así que voy a comenzar con la entrevista, pero antes comenzar y decir que al final, porque la entrevista puede ser un poco larga, voy a poner algunos vínculos interactivos abajo en la descripción de este video para que la gente pueda ir a los temas o a las preguntas específicas que yo vaya haciendo o que se vayan dando en la conversación. Así que Jaime, cuéntame un poco quién eres y cómo llegaste a esto de la psicología analítica. Mira, primero que todo, aclarar en la presentación un poco de qué se trata decir cineasta montajista, porque generalmente es un trabajo bastante desconocido. Muchas veces cuando hay una filmación, el director simplemente se registra, o sea, perdón, se dedica a filmar y después todo ese material filmado llega a manos del montajista y ahí está la tarea de organizar una escritura audiovisual, la narrativa de lo que se cuenta y ese es básicamente el trabajo de un montajista, poder narrar una historia audiovisualmente. Generalmente se piensa o no se piensa mucho en este trabajo, porque la película ya se ve acabada, terminada, entonces nadie se pregunta quién la arma. Y ahí está el trabajo del montajista, que es un trabajo que requiere bastante práctica, bastante horas de vuelo y un trabajo bastante meticuloso de organización, de orden y también de poder desarrollar a través de la experiencia visual y auditiva una narración que sea entendible tanto a nivel de pensamiento, sentimiento como cualquier otro de los sentidos. Perfecto. Mira, haciendo un poco de historia, cuando era muy joven, tenía 20 años, encontré en la casa de mi padre el libro El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Bueno, ese libro lo encontré apasionante, me encantó, lo tomé y lo transformé un poco en mi Biblia y ese fue muy entretenido porque era un libro realmente mágico y que hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy yo lo sigo tomando, leo algunos capítulos y siempre tiene esa cualidad de los libros de Jung que se van transformando en el tiempo. Entonces, bueno, uno también quizá transformando, digamos. Entonces eso lo encuentro maravilloso. Esa diría yo que fue la piedra angular de haber entrado al mundo de la psicología analítica, ¿ya? Después, cuando estaba estudiando cine, trabajé algunas piezas audiovisuales donde simplemente filmaba sin elaborar un guión previo. Entonces se generaba una especie de automatismo, ¿ya? Al momento de trabajar y después llegaba a mi casa, observaba la escena y se me iba ocurriendo otra escena. Posteriormente la realizaba y se me ocurría otra escena. Entonces estaba realizando un trabajo de escritura audiovisual sin pasar por un guión cubo. Después trabajé también automatismo creativo, digamos, con Collage, ¿ya? Y de las revistas publicitarias tomaba las imágenes que más me interesaban y después las transformaba también en mundos bonínicos, ¿ya? Paralelamente ahí estaba también estudiando teatro en esa época. Y eso fue muy interesante porque a través del teatro pude descubrir cómo uno, al trabajar, digamos, al estar en escena, sufre una división entre conciencia e inconsciente. Personalmente podía sentir cómo tenía que saber lo que tenía que decir el texto, digamos, de la obra, los movimientos que tenía que hacer en el escenario, pero a su vez también como que sentí una fuerza irracional que me llevaba. Y esa dicotomía fue muy interesante también para, después de muchos años, quiero decir, para integrarlo en el estudio simbólico de la obra de Jung. Y también, digamos, en los workshops que he podido realizar a través del arte, digamos, todas estas experiencias, el teatro, el cine, el Collage, me han servido para poder trabajarlo en mí, como poder también enseñarlo a otras personas que asisten a estos talleres. Esos talleres, obviamente, tienen su base en una cosa que conversamos un tiempo atrás, en la psicoplástica. Porque a mí la psicoplástica, que es el trabajo a través de las técnicas manuales y plásticas, simples, expresadas, digamos, para que parte del inconsciente se manifieste objeviamente. Y bien sabemos que esto lo está desarrollando hace años ya Verónica Barrasa, a través de la Universidad Católica de Chile, y que fue algo también que, según yo entiendo, heredó del psiquiatra Mario Saiz. Entonces, haber hecho ese diplomado, a mí me ayudó a poder integrar todo el círculo que venía desarrollando en torno a las artes. Entonces, básicamente, ahí fue donde confluyó todo lo que venía trabajando y estudiando desde hace muchos años. Permíteme hacer una pausa aquí para explicar un poco esto de la psicoplástica muy brevemente. No, brevemente, lo que quería mencionar es esto de la psicoplástica, es básicamente una técnica expresiva, que es una adaptación creativa que hizo una artista chilena que se llamaba Verónica Barrasa, y que hace varios años tiene un taller en la Universidad Católica donde hace un diplomado para gente de distintas áreas, de distintas disciplinas, donde muestra el uso de esta técnica y lo complementa con su formación artística y con la teoría de la psicología analítica. Es una adaptación muy interesante porque se hace a partir de elementos muy simples, pero que permite que, justamente en la misma línea de lo que estamos hablando, que mucha gente pueda acercarse a la psicología, a la psicología analítica, y tener un cierto contacto con el inconsciente a partir de este ejercicio. Así que es muy interesante, me parece. Ok, pero además también tú, entiendo, tú hiciste un diplomado con Marco Antonio Recuero, ¿no es cierto? Tal vez puedes contar brevemente un poquito sobre eso. Sí, claro. Mira, Álvaro, antes de entrar en eso, me gustaría contar un poco la experiencia personal al haber trabajado en la psicoplástica. Porque en un momento del análisis que tenía que hacer para una presentación, tomé un objeto, que en este caso recuerdo que era una muñeca, ya, hecha en plastilina, y estaba en mi casa, y se me ocurrió inventar, le estaba inventando una historia, y era recorrido por un bosque, y de pronto se me ocurrió buscar un fondo, ya, que le sirviera para esta historia. Y se me ocurrió buscar a través de Google este espacio escenográfico. Después, integré a través, en Photoshop, integré a esta muñeca de plastilina en este espacio escénico, ya, y era maravilloso. Esto obviamente genera un efecto sugestivo, psíquico, bastante intenso, y ahí, al igual que cuando hacía las filmaciones, hace años atrás, ya, se me ocurrió también seguir trabajando con este automatismo. Y se me ocurrió desarrollar una escena, pero ahora de forma animada, con imágenes que iba descargando de Google, músicas que tomaba de YouTube, y efectos especiales, tanto visuales como sonoros, y fui creando una pieza, digamos, audiovisual, que era un cuento mágico, donde se expresaba, digamos, los contenidos de mi inconsciente. Entonces, sin darme cuenta, estaba también tomando el mecanismo, ya, de trabajo que redescubrió Jung, que tiene relación con la imaginación activa, y lo estaba aplicando a los nuevos medios digitales. Entonces, eso también me hizo ir descubriendo de que se podría generar una nueva forma de técnica expresiva. Esto fue algo que yo planteé en la última, en el último encuentro de la SCPA, que fue de PsiquiCosmos, donde pude plantear esta nueva forma de usar los medios, en pro, digamos, del descubrimiento inconsciente, del trabajo psicológico. ¿Puede haberse usado un poquito más de esa experiencia? De todas maneras. De todas maneras. Pero lo que te quiero decir es que, como tenía toda esta experiencia, y estaba leyendo muchos libros de forma autodidacta, sentía que necesitaba también validarlos un poco académicamente, conocer a algunos profesores para poder preguntarle algunas inquietudes que tenía. Y ahí fue cuando decidí tomar, digamos, el diplomado de Psicología Jungiana, que desarrolla Marco Antonio Recuero, en la Universidad Católica de Chile, para profundizar un poquitito más. Así que, básicamente, hay una idea. Ahora, entonces, tal vez, eso es así como tu llegada, un poco de tu historia, y cómo te fuiste acercando a la Psicología Analítica, cómo fuiste encontrando, en estas formas cercanas al arte, una vinculación con tu propio proceso de individuación, y, a partir de ahí, una cierta inquietud intelectual y teórica que te permitiera ponerla en un marco de ideas, tu propia experiencia. Eso es más o menos lo que entiendo. Ahora, ¿cómo describirías o cómo fue que poco a poco fuiste derivando, tomando toda esta experiencia y esta formación, y te atreviste a realizar estos conversatorios sobre cine, que es lo que estás haciendo por estos días, o una de las cosas que estás haciendo por estos días? Claro. Mira, cuando yo comencé a estudiar a Jung, ya teniendo profesores, digamos, el primero que tuve, digamos, que nos enseñaba sobre la teoría Jungiana, fue Alejandro Dao, y lo interesante es que Alejandro tomó el tiro de la obra completa, ya, lean ánima, ánimo, sombra. Y yo me encerraba el fin de semana, y era un ladrillo, era un ladrillo, y de pronto, leer, al leer, leer, tratar de entender, tratar de entender, al resto, fue como tomar ese ladrillo y ¡pum!, y romperlo. Y ahí como que, pude comenzar a leer, ciertas materias, digamos, de la psicología, de la psicología analítica, de forma autodidacta, porque tú bien sabes que, siendo profano, es muy difícil leer las obras enteras de Jung. Entonces, gracias a este suplicio, a lo que nos sometió Alejandro, lo logré, y ahí me pude comenzar a meter en algunos textos de Jung, digamos, que siempre al final leerlo a él, es impagable, ya, uno se puede acercar a través de introducciones, de síntesis, pero, siempre leer a Jung, es muy particular, y es muy recomendable, por lo demás. Después, cuando estaba en el diplomado, como también parte de una introducción, porque entra gente que nunca, tampoco leía nada de Jung, se parte con introducciones, y a veces también los textos, bordean mucho su obra, para poder entenderla, pero no se toma, digamos, la obra completa, digamos, para el análisis, o las lecturas. Entonces, a mí me pareció interesante, ahí desarrollar dos líneas alternativas. Entonces, yo leía, los textos que daban en el diplomado, y hacía mis propias lecturas personales, y cuando, obviamente, llegaban los profesores invitados, que tiene el diplomado, que también eso es un plus, muy, muy grande, les preguntaba a todas las inquietudes, y afortunadamente, me la respondían, y en ese sentido, fue muy valioso. Mi estante de libro, empezaron a llenarse de libros de psicología, y empecé a profundizar cada vez más, y siempre tuve la inquietud, de hacer sesiones de sí. De hecho, también una de las cosas, que se prometía en el diplomado, era hacer un análisis, de una película. Y eso también me pareció muy atractivo, y si bien es cierto, trabajé una película, que en un principio no me gustaba, me terminó encantando, que era Alice de Woody Allen. Y ahí también, el proceso creativo empezó a fluir, a fluir, me sentí identificado con la persona, con la protagonista, con los personajes, me sumergí en el mundo de la película, integrando la psicología analítica, cómo podía llegar a una conclusión, a ver el espejo, a hacer un espejo con mi vida también. Entonces, ese primer ensayo que hice, también me sirvió mucho, para tomar ese impulso, de desarrollar después, estos encuentros de cine, y conversatorio de psicología analítica. Tú me comentaste en algún momento, que la primera película que hiciste, fue una de... Esa película fue, Otra Mujer. Cuando yo estaba en el diplomado, y nos propusieron cuatro películas, yo quería ser Otra Mujer, de Woody Allen, pero no me dejaba. Entonces tomé Alice, y al reverla, porque la había visto hace muchos años atrás, encontré la misma estructura, de Otra Mujer, pero tiene una estructura, con un tono cómico, y Otra Mujer es más dramática. Entonces, eso me ayudó también, a poder hacer la relación, con la película de In Mac Berman, por eso quizás te confundiste, Presas Salvajes, que sería la piedra en el lugar, de todas estas películas, y la que después toma la estructura Woody Allen, y trabaja en Otra Mujer, y también en Alice. ¿Ya? Ok. Esas tres piezas, particularmente, al tener una estructura similar, son muy importantes para mí, y para los trabajos que he realizado, porque en ellas, se ve el proceso de individuación, muy claramente. ¿Te fijas? Entonces, por eso aparecían películas muy importantes. ¿Y en las tres películas, el personaje principal, donde se constata el proceso de individuación, digamos, es una mujer? Mira, la de Berman, es un personaje, es un hombre, ¿ya? En este caso, es Isaac Bor, ¿ya? El personaje, y en las de Woody Allen, son mujeres. ¿Y cuál es, en términos generales, ¿cuál dirías tú, qué es la estructura que tú encuentras, que aparece en eso, y cuáles son los elementos, los elementos arquetípicos, como más destacados, que ahí aparecen? Perfecto. Mira, para eso voy a tomar el film, Otra Mujer, que es la que más he trabajado, digamos, en mi laboratorio, en mis encuentros de cine, porque es un poco más moderna, ¿ya? Entonces, la identificación es más, es más fácil, y más intensa. En esta película, el papel principal, ¿ya? Está desarrollado por Marion, que lo interpreta Gina Rowlands, ¿ya? Y el papel secundario, lo interpreta Mia Farrow, ¿ya? interpreta, y interpreta el papel de Hope. Hope, es, la sombra, de nuestra, y es, el segundo personaje, que aparece, después de Marion. A través de, de esta sombra, es conducida, hacia el mundo, hacia el inframundo de Hope. Y en este proceso, ella se va dando cuenta, de que no es la persona que creía ser, ¿ya? es decir, hay un encuentro, con la máscara, con la individualidad, y también, de las relaciones, que había desarrollado, a lo largo de su vida. Y también, es muy interesante, porque, ella, siempre había desarrollado, durante su vida, la función del pensamiento. no asila el sentimiento, que estaba, muy inconsciente. Entonces, a lo largo de la película, estos dos polos, se comienzan, poco a poco, a equilibrar. ¿Ya? Y eso, a lo largo de la película, va mostrando, una personalidad, más amplia, más integrada, y, que desarrolla, también, un mayor autoconocimiento. Perfecto, para no dar, muchos, spoilers, tal vez, ¿cómo la gente, reacciona? ¿Cómo conduces tú eso? La gente, tú presentas la película, y haces algunas preguntas, y la gente empieza, a identificar, esta estructura, o tú, en algún momento, la resumes, o cómo, cómo, cómo se va dando ahí, el ejercicio. Mira, los encuentros, son bastante lunes, lúdicos, entonces, yo, generalmente, la primera vez, tenía preparada, toda una estructura, ¿ya? Que, iba a enseñarles, a los asistentes, lo que estoy contando, un poco ahora, a ti, a cámara, pero, me di cuenta, que las personas, querían, interactuar, y que, más allá, de desarrollar, o analizar, la película, desde un punto de vista, teórico, académico, lo que realmente, eran, querían, lo que ellos querían, era, verse reflejado, en esta película, poder, comprenderla, poder, expresar sus sentimientos, ver cómo, se dieron reflejados, ver qué pensaba el otro, entonces, para mí, eso fue una sorpresa, ¿ya? Que me hizo tener, también esta, mantener, estos conversatorios, de forma abierta, para que toda la gente, pueda opinar, según su punto de vista, su cultura, y también, lo que va sintiendo, a nivel personal, pero de igual forma, me ha tocado, como me ocurrió, por ejemplo, en la Corporación Cultural, de las Condes, donde, ahí sí había, un plan educativo, entonces, tenía que yo, sí enseñarles la estructura, y ahí también, en ese contexto, las personas que asistían, iban con un interés, más académico, ¿ya? Entonces, se me han dado, se me han dado, estas dos líneas, y tengo que estar, un poquito preparado, para ver, cómo actúo yo, ¿ya? Pero, siempre, voy, o espero, la reacción, de los participantes. cómo ha sido, la, la, el recibimiento, es decir, la gente, le encuentra sentido, este ejercicio, es capaz de relacionarlo, con su propia vida, es decir, es capaz de decir, bueno, en realidad, sí, veo que esta película, también refleja, un proceso que, que es mío, y que en realidad, es común a todos, pero que, también se expresa, en mi vida, y, y, y salen con esa, con esa, con esa reflexión, cómo, cómo ha sido el recibimiento, de estos, de estos ejercicios. Claro, mira, hay personas, que, les encanta participar, por distintos intereses, muchos que, han, han estudiado cine, o han tenido alguna relación, con cine, otros, que, vienen, de la psicología, de un área, más transpersonal, ya, que son los que, más lo disfrutan, y con los, con los que, más abiertos de mente van, y, estudiantes, también, bien, entonces, bueno, siempre, las inquietudes, y los objetivos, son diferentes, hay algunos, que, siempre, van a preferir, o, esperan, esta enseñanza académica, y, hay otros, que, van a buscar, en realidad, un encuentro, tanto, con la película, como, con la gente, que participa, porque, es muy interesante, cuando hay un break, y, todos, conversamos, nos conocemos, se generan, contactos, alianzas, después, cuando, hacemos un círculo, y las personas, pueden exponer, sus puntos de vista, tanto personales, como, teóricos, como, relacionados, con la película, se genera, algo muy interesante, que es una forma, de pensamiento en red, que, ya no es, la típica experiencia, que uno va a ver una película, te entregan la película, uno se queda, con las impresiones, con los sentimientos, y, generalmente, se va de la sala de cine, en cambio acá, después de la exposición, de la película, al generarse un conversatorio, y donde distintas personas, plantean distintos puntos de vista, se genera, esta retroalimentación, esta forma de pensar, en grupo, y en red, entonces, eso es súper interesante, si, si, entiendo, lo que tú, lo que tú mencionas, una, una vez, en, 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 en un, en un congreso, que fui de psicología analítica, hubo, una experiencia muy interesante, la cuento brevemente, porque, se me vino a la mente, y es una experiencia muy bonita, que vale la pena contar, en relación a los sueños, ¿no? era, se llamaba, el taller de sueños, ¿no? pero generalmente, cuando uno habla de sueño, lo que busca, es una interpretación del sueño, pero en este caso, no, la idea era, que todos los participantes, del congreso, se reunían a primera hora, en la mañana, creo que era las 7, u 8 de la mañana, de tal forma, que pudieran contar, al, al, al resto, del grupo, que participaba en estos talleres, que, que tenía una continuidad, varios días, eh, el sueño que habían tenido, en la noche, anterior, o, algún otro sueño, que quisieran, ¿no? y, y la idea no era interpretarlo, pero cualquier persona podía, eh, comentar, una idea, u otro sueño, que estuviera en relación, con el sueño que se estaba contando, y se producía una, eh, se llamaba la matriz de sueños, ¿no? se producía una, una, una experiencia, emocional, y una comunicación, eh, a un nivel inconsciente, bien, bien interesante, ¿no? y es algo que se me vino, a la mente, cuando tú, lo comentas, no era un ejercicio, racional, de análisis, estaban prohibidos, hacer el análisis, del sueño de otra persona, sino era más bien, el compartir, una experiencia, eh, desde una, desde la, desde un sueño, ¿no? desde, desde lo onírico, fue muy, una muy buena experiencia, pero, un poco parecido, a lo que tú comentas, ¿no? a esto de la, de la, de lo, de la red, ¿no? Sí, mira, y también es muy interesante, porque, bueno, las sesiones siempre son diferentes, también, de acuerdo a la película, en algunas ocasiones, como también, por una, en la última, se prestaba, para que, yo les hiciera una medicación, en alguna parte de la película, y, podíamos ver esa, esas escenas, digamos, esa secuencia, en un estado de, de meditación, en un estado de meditación, en un estado un poquito alterado de conciencia, porque lo requería, la película, y eso fue muy interesante, porque ahí se genera también, un, un encuentro más terapéutico, ¿ya? ¿te fijas? Fue muy bonita la experiencia, y las personas, que participaron, también, lo comentaron después, también ocurre, que en algunas películas, hay gente que iría muy afectada, otras que no, otras que, simplemente, van por un ejercicio, más intelectual, hay otras que, generalmente, van más a vivir, una experiencia más emocional, y de encuentro, y estas son las que persisten, mayormente en el tiempo, porque como tú bien dices, y como también, a las personas que van llegando, cuando llegan muchas personas nuevas, les hago una nueva introducción, no me interesa mucho desarrollar, un aspecto, tan academicista, de estos encuentros, ¿ya? porque, ya existen algunas instancias, y, creo que, la forma, de enseñanza, está cambiando, en este nuevo milenio, de hecho, nosotros ya nos estamos comunicando, a través de internet, en distintas partes del mundo, creo que, hay que integrar, lo lúdico, creo que hay que integrar, la emoción, creo que eso es lo que, hace falta, entonces, eso también, es uno de los objetivos importantes, que me he propuesto, también, para estos encuentros, me parece, muy interesante, tú sabes, no sé si tú sabes, pero, yo siempre, yo he escrito, he investigado, sobre, el juego, y lo lúdico, y, 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 formulé esta idea, del arquetipo lúdico, pero, además de las películas, que tú has hecho, ¿qué otras películas? Es incluso una película, de ciencia ficción, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, como te comentaba, eh, trabajaba una línea, que, tiene más relación con, ¿cómo decirlo? Con lo, con lo, con lo, humanamente más cercano, porque, bueno, no puedo decir realista, porque tiene mucho trabajo, de soñación, de sueños, pero, podríamos decir, más cercano, al naturalismo, ¿ya? Y también, me ha interesado, desarrollar una línea, de ciencia ficción, porque, la línea de ciencia ficción, está más conectada, con la mitología antigua, ¿ya? Y también, con los cuentos mágicos, que es donde, bueno, ya encontramos relación, con la alquimia, con los estudios de Jung, de Madrid, Luis, y Franz, y también de, todo el trabajo, en realidad, tiene relación, con la alquimia, entonces, esa línea, me ha interesado, desarrollar, de esto, tuvimos una sesión, hace tres días, que fue muy interesante, porque, la película, la filmó, un cineasta, que posteriormente, estudió, en el Instituto, de Psicología Analítica, de Zurich, entonces, la película, trata, sobre, el proceso terapéutico, de una mujer, y la mujer, que está filmada, hace unos años atrás, con 54 años cumplidos, había sido filmada, por el mismo director, en 1965, cuando ella tenía, 14, 15 años, y era la misma, entonces, cuando ella, hacía los procesos, de imaginación, en la película, iba a su pasado, de su pasado, digamos, hablando realmente, porque estaba filmada, también, en esa época, ella, perdón, no he visto la película, ella, digamos, el terapeuta, la, 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 la guiaba, a hacer un ejercicio, de imaginación activa, ya, exacto, exacto, esa película, se llama, Imaginación Musical, perdón, no, no leí el título, y, y, es dirigida, por Christian Tower, y contó, también, con la, ayuda, de, Mary-Luce, from France, él fue discípulo de ella, entonces, la trabajó en su casa, y, ya, tuvo su asesoría, ya, esa fue otra película, y, y, este año, has hecho, varias, eh, varias películas, y, y has tenido, como ya mencionabas, una, una serie, en, en una municipalidad, en la municipalidad de las Condes, hiciste una serie de películas, y además, has tenido otros conversatorios, ya, realizados más de forma independiente, y, este último, que acabas de hablar, es parte de esos, grupos de serie más independientes, ¿no es cierto? Un poco, eso ha sido tu experiencia este año, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Cuáles son tus planes, para el próximo año? Bueno, ya estoy en conversaciones, con otras instituciones, ya, para poder desarrollar este, estos, estos encuentros, y, bueno, mi intención es poder desarrollarlos, también, de una forma más, sistemática, ya, desarrollar temas, colocar un set, de películas, cosa que las personas, también puedan, tener una experiencia, más prolongada en el tiempo, porque, si bien es cierto, al darla, como lo he hecho hasta ahora, de forma, más independiente, muchas veces, las personas, van a uno, van a otro, entonces, se saltan en el proceso, y es interesante, a veces, que tengan una continuidad mayor, para que puedan, también, comprender, más en profundidad, la psicología analítica, y que ellos, también, se puedan ver reflejados, de una forma, sistemática, en esta película, entonces, eso, lo hace ser, más enriquecedor. Bueno, o sea, tienes varias, sigues, sigues con tu idea, de los conversatorios del cine, tú sabes, que me envían la información, y yo lo comparto, ahí, con la página, de psicología analítica, en Facebook, que tiene, estamos cerca, de los 2000 seguidores, ojalá, que podamos pronto, llegar a los 2000, la mayoría, son de Chile, pero también, hay de varios países, de América Latina, y, a propósito, esto de la imaginación activa, que estábamos conversando, tú tuviste, también, hace poco, una participación, en unas jornadas, que le llaman, donde, distintos, psicólogos, y gente, de distintos ámbitos, de la vida, digamos, intelectual, artística, se reúnen, a partir de una iniciativa, hecha por la sociedad chilena, de psicología analítica, y hacen, presentan algunos, de sus trabajos, tú ahí, también presentaste, uno tuyo, ¿no es cierto? Tal vez nos puedes contar, un poco, brevemente, de esa experiencia, que fue anterior, a este último ejercicio, que acaban de hacer, sobre, imaginación activa, y cine, ¿no? Sí, sí, bueno, también esa fue mi intención, de realizar esta última, película, digamos, porque venía con el tema, y me di cuenta, también, de que la, el, la imaginación activa, en sí, no es muy bien comprendida, por muchos de los psicólogos clínicos, por los que he podido, o tenido la oportunidad, de hablar, entonces, creo que era necesario, hacer este encuentro, aunque si bien es cierto, siempre es abierto, y al final, puede entrar cualquier persona, que tenga el interés, de participar, al inicio, te conté un poquito, la experiencia, que había tenido, de trabajar, con una muñeca, y que la había, ingresado, en el mundo, de la realidad virtual, sí, eso fue, la experiencia, que yo, fui a, a exponer, en realidad, fue a exponer, un poquito también, mi historia, como fue todo, mi camino, para llegar a esto, porque por ejemplo, aquí tengo un personaje, ya, un personaje cinematográfico, y este personaje, también, dentro de un proceso, de imaginación, se me apareció, entonces, lo, tengo, digamos, ya de forma física, y ahora, ahí lo puedo colocar, por ejemplo, en un fondo verde, y comenzar, a hacer una pequeña historia, según lo que, aconteció, digamos, en mi proceso espontáneo, de imaginación, entonces, eso es lo que yo encuentro, interesante, poder tomar estos personajes, hay varios, en realidad, tengo pinoches, tengo varios, ya, y, poder, digamos, desarrollar un trabajo, que sea, un poco similar, o de forma análoga, a como se trabaja un poquito, el sample, ya, pero a nivel audiovisual, entonces, ese también es un trabajo que estoy desarrollando, y espero seguir también desarrollando, digamos, de forma personal, y también a través de workshop, ya, poder enseñarle a algunas personas, a poder trabajar, de forma creativa, para revelar símbolos, ya, que le pueden ayudar, digamos, en su camino de autodescubrimiento. Ok, para tratar de entender un poco, cómo, cómo lo planteas tú, es decir, tú tomas, un, digamos, que tomas, parte desde, desde tu imaginación, haces un ejercicio de imaginación activa, y luego tratas de recrearlo, o, es más bien a partir de, el juego, con objetos, y con imágenes, que vas, integrando, en una, en un video, todo esto es a través de, de un video, ¿no?, de una grabación audiovisual, entonces, ¿cómo es?, es más bien, parte a partir de, de un ejercicio de imaginación, y luego, lo, lo recreas y grabas, o, es, juegas con unos ciertos objetos, y luego, los vas, editando, e, e, integrando con otras imágenes, y es más bien en la actividad, de edición, donde te deja llevar, ¿cómo es la, cómo es lo, lo que tú planteas? Eh, mira, muy interesante, lo que, tú me dices, porque, es como todas las anteriores, es como, la, es como, la imaginación es muy lúdica, claro, entonces, o bien, como tú dices, puede partir de una meditación, donde, uno baja, el, nivel de la conciencia, o, o el pensamiento loco, como también se conoce, ¿ya? Y, entra en un estado de relajación, y cuando empiezan a brotar algunas imágenes, ¿ya? Lo interesante es poder capturarlas, y poder desarrollar una relación con ellas, ¿ya? O dejarse llevar, pero sin que tampoco se transforme, y sea una imaginería, vaga, o común, ¿ya? Sino que los, lo que es importante, es poder, tomar, esta imaginación, y tomarla muy en serio, y a su vez, tratar de expresarla, por medios plásticos, cuales sean, no necesariamente, tienen que ser, digitales, puede ser un dibujo, puede ser una plasticina, puede ser, cualquier medio, puede ser, moverse por el espacio, recreando, la imaginación que uno tuvo, si es que fue un personaje, por ejemplo, imitarlo, ¿ya? O tratar de transformarse en ese personaje, y todas estas, creaciones, o actos creativos, ¿ya? Después llevarlos, a la concreción, como podría ser una figura plasticina, una fotografía, de un elemento, lo que uno en realidad se le ocurra, ¿ya? Cómo poder representar, lo que pudo vivir, en esta experiencia, y lo que yo, desarrollo después, es, llevarlo, al, al programa de edición, ¿ya? O también puede ser, a través de Photoshop, tomando elementos, de Google, también, por ejemplo, para recrear fondos, ¿ya? Por ejemplo, si en mi imaginación, vuelo por el cielo, puedo buscar imágenes de cielo, encuentro imágenes de cielo, y puedo ir creando una escena, según la he vivido, y también cuando ya estoy en todo este proceso, se produce ese flujo creativo, donde también se empiezan, a conectar con otras imaginaciones, a veces son más profundas, a veces son más superficiales, pero lo importante es rescatarlas, y poder, yendo a integrarlas, e integrarlas, digamos, en este proceso, ya, lo importante, ¿no? Déjame, déjame, déjame una idea, por favor, lo interesante, es que, y ahí, es muy bueno tener un guía, o una guía, porque, todas estas imágenes, no son imágenes cualquiera, sino que, tienen relación con símbolos, y el símbolo, es una expresión, que viene desde nuestro inconsciente, emerge, y, nosotros nos podemos desarrollar, perdón, nosotros nos podemos relacionar con él, a través de la conciencia, o a través de nuestro estado de vigiles, pero es importante tener esta claridad, porque, no es un juego, sin ningún objetivo, no es un juego, vacuo, no es un juego, digamos, que, lo puede desarrollar cualquier persona, sino que, hay que comprender el proceso simbólico de imagen, porque si no, no es nada, que, también podría agregar otra cosa, que también puede ser muy importante, todo este trabajo, creativo, generalmente, es la manifestación de nuestro inconsciente, y lo importante, es que, tarde o temprano, también, esas imágenes, puedan ser comprendidas a nivel consciente, tengan relación con el exterior, porque ahí es cuando se completa el ciclo también, y ahí es cuando también pasan a ser, parte de un proceso, psicoanalítico, claro, mira, yo tengo ahí, una visión, un poco, un poco distinta, que tal vez, te puede, te puede hacer sentido también, y es que, efectivamente, muchas veces, estas, estas imágenes que aparecen, uno, o sea, de hecho, con frecuencia, uno intenta, por ejemplo, en los sueños, uno trata de entender, a qué se refieren los sueños, para, de a dónde vienen, y para dónde van los sueños, entonces, uno trata de, de encontrar un significado de la conciencia, sin embargo, muchas veces, es bien difícil, porque los sueños son complejos, y no es fácil, pero, en el sueño, en este ejercicio, de tratar de entender el sueño, o el hecho de mantener el sueño, aunque uno no lo entienda perfectamente, es un ejercicio positivo, es decir, el que ya emerge en la conciencia, tiene un cierto efecto, en nuestra vida, lo mismo, por ejemplo, en la caja de arena, en la caja de arena, lo que se hace, es que, las figuras que se, las escenas que se recrean, tridimensionalmente, con las figuras, y con la arena, no, 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 no son interpretadas, ¿no? es, es, es el proceso, de individuación, que se va plasmando, y que se va presentando, en forma tridimensional, y el objeto, la persona, lo va observando, ¿no? es simplemente el hecho de expresarlo, y observarlo, no hay interpretación, ¿no? Y eso, eh, tiene un, un efecto, bien importante, en, en, en la conciencia, no a partir de la razón, ¿no? eh, pero, pero claro, en, en cierto momento, la persona puede, efectivamente, hacer alguna, por su propia cuenta, o con el terapeuta, puede hacer alguna relación, entre estos, entre estos elementos, que aparecen en el juego, y, eh, alguna situación de la vida real, a partir de un ejercicio, más analítico, y más consciente, es decir, no, no son cosas, incompatibles, yo creo que son, las dos cosas, se pueden dar, yo diría que con más frecuencia, con más frecuencia, ocurre, que, eh, el, el, ¿cómo se llama? que el, las imágenes y los símbolos, aparecen en la conciencia, sin que, eh, los podamos, los podamos entender, como ocurre en el caso de los sueños, ¿no? y, en ese sentido, creo que ambas cosas, pueden, tienen, tienen, tienen su lugar, digamos, ¿no? tienen, y son, son, son valiosas, ahora, lo que, lo que tú me decías también, para volver un poco, como al aspecto técnico, eh, y, porque, esto me parece bien importante, porque mucha gente, se puede decir, bueno, sí, pero en realidad, yo, por ejemplo, no sé usar Photoshop, o, o, mis imágenes pueden quedar muy, porque se me ocurre también, como tú me acabas de mencionar, que, yo, tomo muchas fotografías, y me gusta la fotografía, entonces, y manejo el Photoshop, entonces, uno puede hacer como, eh, combinación de imágenes, para representar, por ejemplo, una imagen onírica, ¿no? eh, ¿importa, por ejemplo, en ese ejercicio, en el Photoshop, o en el, en la, en el programa de edición, un poco la calidad de la imagen, eh, que sea muy pulido el proceso, ¿es relevante eso, desde tu punto de vista? Mira, hay, tú, hasta varios aspectos, que, es también, es importante aclarar, eh, el trabajo, cuando es espontáneo, es un poquito, no es muy pulcro, digamos, porque si uno empieza, a desarrollarlo, de forma, muy estética, empieza a fijarse mucho en la estética, empieza a perder, la espontaneidad, entonces, muchas veces, el trabajo inicial, mientras más crudo, mientras más, eh, primitivo sea, más espontáneo, ya, mejor, después, se pueden hacer elaboraciones, se pueden, se pueden relaborar, las imágenes, y ahí se puede aplicar, un poco más la estética, porque eso también ayuda, a que se, integre más en la conciencia, pero lo ideal, es que siempre sea un trabajo, bastante crudo, bastante, azaroso, automático, sin importar, sin dejar importar la estética, otro aspecto también, ¿te puedo interrumpir ahí, brevemente, si no te corto el hilo? Dale, dale, dale tú, dale, 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 ¿no? No, lo que acabas de decir, me parece súper importante, súper importante, porque es un poco, creo yo, de lo, de lo, como yo lo he entendido, que es exactamente, lo que hizo Jung, en el libro rojo, ¿no? él tuvo estos ejercicios de imaginación activa, ¿no? Que él, pues, no tenía nombre todavía, él tuvo estos ejercicios, dejó a su inconsciente emerger y tener una relación con la conciencia, en estos ejercicios, y luego, y esto era una forma espontánea, bastante lúdica, bastante libre, en la cual había una interacción entre la conciencia y la conciencia, el inconsciente y la conciencia, y luego, estas imágenes, él las escribe, ¿no? elaboradamente, y hace estos dibujos maravillosos, que aparecen en el libro rojo, pero, lo que entiendo yo, es que estas son elaboraciones, posteriores, a lo que, a lo que él experimenta en estos ejercicios de imaginación activa, disculpa que te interrumpa, pero creo que, que te haya interrumpido, pero me pareció que era como, se reflejaba muy bien ahí, ¿no? Excelente tu intervención, de hecho, creo que nos va a quedar más claro, con la publicación este año que viene, ya que se va a iniciar, de los libros negros, porque, por lo menos, lo que he podido leer, es que en los libros negros, está el material crudo, de lo que después él elaboró en el libro rojo, entonces, vamos a encontrarnos quizá con material más, más robo, o más, más, más arcaico, más espontáneo, algo, así que eso va a ser muy interesante, vamos a ver cuánto va a estar costando, esos libritos, y por otra parte, mire, quiero aclarar también algo, que hay muchas personas que siempre me comentan, que este trabajo audiovisual, o a través de los medios digitales, sería muy bueno para las nuevas generaciones, porque obviamente ellos ya traen incorporado, todo el uso de las aplicaciones, de los smartphones, de las tabletas, etcétera, pero, yo quiero aclarar, que, la investigación es que esto, por lo menos, que si abarcan los medios de comunicación, hay que entender también, que los medios de comunicación, nos rodean, desde hace muchos años, entonces, cuando yo trabajo, con otras personas, que no saben manejar, estos medios tecnológicos, como un editor de video, o Photoshop, trabajamos por ejemplo, con Colette, puesto que las imágenes, ya de una revista, son una imagen, de un medio, masivo de comunicación, lo integramos con dibujo, y siempre, lo interesante, en los talleres, que estaba desarrollando, ojo, no son los talleres de cine, sino que son workshops, de creación, a través del arte, o el cine, lo importante siempre, es mantener, las secuencias narrativas, ya, como poder, aplicar también, el transmedia, a un nivel conceptual, es decir, el transmedia, quiere decir, como puedo utilizar un medio, la narración oral, como puedo utilizar, lo escrito, como puedo utilizar, la cámara fotográfica, la cámara de video, para ir integrando, distintas narraciones, ya, pero a nivel conceptual, a mí me gusta aplicarlo, por ejemplo, como podemos, motivarnos, a entrar al inconsciente, a través de un sueño, que puede ser, la caperucita roja, pero después, salir, por la mitad, de la cenicienta, y terminar, por ejemplo, con un cuento, ruso, que puede ser, basaliza, entonces, al integrar, distintos motivos, mitológicos, se enriquece, ya, el workshop, y también, se hace un flujo, con distintos motivos, arquetípicos, sin necesariamente, tener la linealidad, de un puro cuento, ya, y siempre trabajando, con distintos medios, que eso también enriquece, la capacidad, de ver el mundo, trabajar con collage, es un muy buen ejercicio, para iniciarse, en el trabajo, con la tecnología, porque te ayuda, a empezar a ver las cosas, de forma distinta, como cambiar un rostro, a alguien, como, de una pera, puedes transformarlo, en una montaña, entonces, empieza a producir, una gestal, diferente, más lúdica, y eso ayuda mucho, al proceso, liberador, de la creatividad. Ok, Jaime, mira, no sé si quieres, para ir terminando, esta, esta conversación, que ojalá, se repita, más adelante, no sé si hay algo, que quisieras, como, agregar, a lo que ya has hecho, para, para, para complementar, o para ir cerrando, como un resumen, de un poco, de tu trabajo, y de tu propuesta. Mira, el proceso, que estoy llevando acá, o que también, está integrando otras personas, de hecho, ya está, nosotros conversando, esto también, empieza a ser una alianza, entre nosotros, te fijas, así que ya te complemento, pero, lo interesante, es que, es un trabajo, que se está iniciando, hay un trabajo, que se está transmutando, un trabajo, que tiene mucha relación, con la creatividad, entonces, la creatividad, también siempre, es un factor, que está abierto, a, a crecer, a enriquecerse, y, antes de seguir hablando, cosas que a lo mejor, no todos van a entender, me gustaría, que en los links, que tú vas a colocar, la gente pudiera comentar, pudiese preguntar, si quiere acceso a participar, que se acerque, tanto a los encuentros de cine, como al workshop, que posiblemente, también de ahora en unero, que se relacionen con tus videos, que pregunte, qué significa esto, qué hay que decir con esto, a lo mejor, esta materia, lo que nosotros estamos hablando, es muy compleja, es muy difícil, de poder llegar a dimensionarla, de todo, de un trabajo creativo, de muchos años, poder entender, el símbolo, me requerió, mucho estudio, mucha simulación, de conceptos, porque, nuestra actual cultura, está muy, muy polarizada, en lo racional, en la conciencia, y ha perdido, toda la relación, con los misterios, de lo que plantea el símbolo, con el inconsciente, entonces, muchas veces, la gente puede pensar, que están hablando, de cualquier locura, de que están, no lo puedan entender, porque requiere, y a veces, no es muy corto, entonces, que se acerquen, para poder tener, las experiencias, yo creo que, poder participar, de un trabajo, de un workshop, que son tres sesiones, lo que pienso hacer, de collage, ya, te da un acercamiento, a lo que es, la animación simbólica, entonces, creo que eso es, súper importante, para poder comprender, todo lo que nosotros, estamos conversando hoy, claro que sí, no, es estupendo, Jaime, yo creo que, ha sido, una, una conversación, como muy, enriquecedora, muy interesante, yo, como, reitero, para ya ir terminando, esta, estas iniciativas, las cuales, se, por una parte, se incluye la tecnología, con un poco lo que estamos haciendo aquí también, estamos aprovechando, los nuevos medios, estamos aprovechando, la cultura popular, en el caso del cine, estamos promoviendo, la imaginación, estamos, está, se está rescatando, el valor del símbolo, en relación con la conciencia, se está hablando de redes, de colectividad, de individuación, son todos, elementos que, que son tan, tan necesarios, en la, en la realidad, tan conflictiva, y tan, individualista, que no es lo mismo, que, que individuación, ¿no? que, en realidad, es algo opuesto, finalmente, que, que eso tiene que, que también, como bien dices tú, es mucho más complicado, explicarlo brevemente aquí, pero, solamente para acotar, que, cuando hablamos de individuación, no es lo mismo, que individualismo, para la gente, que no conoce tanto, la, la psicología analítica, para no seguir dando más lata, yo creo que, podemos dejarlo por aquí, hoy, pero, más adelante, seguramente, vamos a buscar, otras formas, de cómo poder, seguir colaborando, a la distancia, Jaime, no sé, ¿qué te parece? De todas maneras, de todas maneras, a mí me encantaría, que esto fuera una introducción, que también, todo lo que hemos hablado, también, en distintas oportunidades, vamos a profundizarlo más, cada uno de estos temas, porque, en sí, cada uno, tiene propuestas, que son muy intensas, y muy, un, de muy largo alcance, para poder desarrollar, una conversación, así que, encantado, ya, muy agradecido, por la iniciativa, que estás desarrollando, por tu canal, que he visto también, los primeros videos, y cada vez, va mejorando, ya, de una factura, así que, felicitaciones, por eso, que sea un muy bonito, término de año, navidad, igualmente, y también, gracias, y también, un bonito, un buen 20-20, que año redondo, sí, pues, los mejores de esos, para ti también, y, siempre digo, que, en la medida, en que, en que, estos videos, se vean más, y se compartan, o haya interacción, como tú también sugerías, es una motivación extra, para seguir, tratando de, de hacerlo, y desarrollar esto, así que, eso sería, por ahora, ¿no? Perfecto, 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 entonces, lo dejamos hasta aquí, y a todos, un gran abrazo, espero, que más adelante, poder hacer otras entrevistas, con otras, personas, en, distintas partes del mundo, seguramente, empezando por, algunos colegas, allá, en Chile, así que, nos vemos. ¡Gracias!